En los próximos días, trabajadores del país recibirán el treceavo mes, por lo que es importante tomar algunas medidas de ahorro y si va a hacer compras que sean de manera planificada, señaló asesora de negocios PYME Ana María Gutiérrez. Compren de forma consciente, de forma planificada, porque realmente hemos tenido un año para pensar cómo vamos a distribuir y quiero usar la palabra distribuir, no gastar, porque automáticamente no podemos pensar que tener dinero adicional significa gastar, significa que tenemos la oportunidad de saber que podemos comprar cosas que tengan tres características básicas. La satisfacción familiar, suplir los requerimientos definidos en el hogar y que haya un consenso y una comunicación efectiva en nuestra casa, porque imagínate vos como hijo, pasas todo el año pidiendo algo, ay no, después al final no te lo puedo comprar porque no me da, entonces ¿qué significa? Que no estamos escuchando, significa que no le estamos dando la importancia a las condiciones familiares. Gutiérrez dijo que es importante visualizar en cosas positivas que deben utilizarlo. Mira, se podría tomar para ahorrar, se podría tomar para invertir, se podría tomar para cualquier cosa positiva que puedes hacerlo, porque después de diciembre viene enero y una buena parte de nuestra población tiene hijos escolares, universidad, secundaria, en cualquier nivel. Entonces visualicemos que podemos hacer para que tengamos esa tranquilidad, no simplemente disfrutemos diciembre y digamos, ay que lindo diciembre se dilatara todo el año, pero una cosa es que dilate todo el año las alegrías y las fiestas de diciembre y otra cosa es que dilate todo el año el ingreso que tuvimos todo el año para acumularlo y al final lo gastamos en dos semanas. Se estima que a partir de este 24 de noviembre los servidores públicos estarán recibiendo el pago el 13 a Bómez o Aguinaldo. Noticias 12, Darlen Tellez.